hola muy buenas a todos soy Sai de 10 random play y aquí estamos con el siguiente capítulo de batman de planeto batman arcane city y recordar que estamos en las pruebas del demonio de ras al ghul y nos quedamos ya casi al final así que vamos a seguir a meterse en ese remolino extraño la sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años perfecto imagínate el bien que podrías hacer con semejante don no toques tocó de refilón lo sabía estas prácticas de vuelo a mí no ahora si no doy ahí otra más veo que tu cuerpo se debilita no sé si ha petado esto pero aquí pide mucho solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas es hora de que tomes la decisión definitiva y ahora para donde tengo que ir hostias ah vale que estaba ahí 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 uff toma no sé si si lo siento pero pide mucho esta parte toma pero vamos a ver que te estoy pegando es hora de enfrentarte a mí en persona completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna venga si desaparece y muestra el camino ahí vamos y voy a dejar ya el teclado has hecho bien detective ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa espero que a partir de aquí me vaya mejor si se me ha petado antes pero es que esa parte tiene muchos efectos y mierdas y mi ordenador como que no aguanta la grabación de la cam y todo a la vez así me gusta arrodillados ante mí lo has conseguido parece sorprendida claro que no nunca perdí la fe ¿dónde estarás? tengo que verla enseguida se me acaba el tiempo tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta rezo para que los espíritus sean bondadosos buena me toca creo que me tocaba hablar de la pelea contra los Argul joder está bien joder está bien tengo una muestra de la sangre de tu padre esta era la única forma permíteme que te ayude usa mi espada cógela es toda tuya que pesadito que está no y esa es tu respuesta final ¿qué es esto? el 50 por 15 la habilidad de magia que hay un rayo de repente Ahora, solo uno de los dos puede salir de aquí, con vida Eso habrá que ver Aún me gustaría saber cómo hace esto Ahí, ahí Joder, pero siempre me como alguna Toma, cállate Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro No recuerdo qué había que hacer Toma Vale, a ver No es muy difícil Esperar a que pare Ah, me dio Toma Otra No sé cuántas le quedan, creo que un toque más Pero claro, aquí no termina, claro Vamos, vamos, vamos Una mierda Estamos destinados a gobernar esta tierra Despojarla de la escoria de la humanidad Solo nosotros podemos hacerlo Mi padre es anciano Su momento ha pasado El nuestro está empezando Coge su cuchillo Mátale Acepta tu destino ¿Era, era solo eso la pelea cuando te vas al Ghul? Sabes que no puedo hacer eso, Talia Entonces, amado mío Tendrás que morir Ah Ya decía yo Somos demasiado numerosos Hostias Toma No podéis vencernos Somos una legión No podéis vencernos Vamos Somos demasiado numerosos No podéis derrotarnos Joder Toma Somos una legión Es ese Vale Joder, es que no puedo esquivarle Somos Somos una legión Mierda No podéis derrotarnos Eh, eh, eh Pero si le he dado ¿Qué te dimos? Tenías que haber Uf No podéis vencernos Tenías que haberte unido a nosotros Vamos, esquívalos Toma Uf, menos mal Creo que he dado otra vez lo del gigante No, quedado Ah, ah, ah Eh, eh, eh Abusón Toma No, yo soy más tonto y no en asco Voy y me tiro contra los cuchillos Acepta Tu destino Ah Me va a matar No podéis derrotarnos Me mató Parece ser que he escogido mal Detective Me parece a mí que todo el capítulo va a ir un poquito mal Otro capítulo es en la zona esa en la que hay muchos efectos Desde el principio no será, ¿no? No No Somos demasiado numerosos Oye Ahora Vale Vale Ah, esa me la comí Eh, eh, eh Abusón Acepta Tu destino Toma destino Otro Toma Toma Me parece que es contra el ataque ahora Sí Vamos, vamos Toma paliza ¿Qué estás haciendo? Escúchame detective Y escúchame bien Está loco Tú me matarás y liderarás la liga de los asesinos Porque si no te unes a nosotros Mataré a la única persona que has amado Esto no formaba parte del plan Oh Matarán invertido Hazlo Vale Toma Ufff, lo ha dejado guapo Uff, lo ha dejado guapo Sí, debería ¿Qué clase de hombre sacrifica a su propia hija? ¿Y tú? Me has mentido Creía que me amabas, Bruce Creía que querías unirte a nuestra cruzada Talía yo No Los dos sois tal para cual Se ha enfadado ¿Qué está pasando de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces He vivido 600 años Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más Cada vez Que entro en la fosa Tengo miedo de cómo saldré Sí, sí, no te pongas a la melancólico Si tu fosa cae en malas manos Serás incapaz de detener siglos de destrucción Es tu oportunidad de redimirte, Raz Suspende tu cruzada O volveré a por ti Bien Vamos a subir de nivel Siento decepcionarte ¿Has encontrado a Raz? Espera Las lecturas de tu traje vuelven a estar normales ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Raz y sus hombres Tienen su base debajo de Arkham City Y extraen una especie de compuesto químico natural Que se llama Lázaro Lleva siglos usándolo Y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso Hasta que ha podido resurgir de entre los muertos ¿Y tú has... ¿Tomado de eso? Me ha obligado Una pequeña dosis Parece curar casi todos los males Pero hasta una dosis tan pequeña Tiene efectos secundarios muy nocivos Tantos años tomándolo Han vuelto loco a Raz ¿Y crees que ya estás curado? No Los efectos son temporales Raz quería convencerme para usar su fosa Pero es muy arriesgado Cuando acabe aquí Tendré que investigar más esa tecnología Lázaro Le he dicho Que cierre su fosa ¿Si crees que lo hará? Lo dudo Raz es un adicto a la fosa Le he dado una oportunidad de superar esa adicción O volveré para hacerlo yo mismo Y bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Nada, oye, que no se calla El hospital de Gotham Aquello es una locura Te pasó Hola Barb Como me alegro de oír tu voz Soy yo ¿Qué está pasando por ahí? Bruce, esto va mal El hospital general tiene al menos 30 casos confirmados Hay casi 50 en el Mercy Y parece que el patrón se repite por toda la ciudad He hecho una simulación La sangre del choque Bueno chicos Os lo tengo que dejar por aquí Así que espero que os haya gustado Y hasta el siguiente Hasta pronto Hola, gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho Añádalo a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos No olvides suscribirte Gracias Y hasta pronto